hola amigas que tal bienvenidas a un vídeo más creo que nada gracias por ver nuestros vídeos apoyarnos y suscribirse bueno vamos a enseñarles a hacer este hermoso puerco en forma es una alcancía realmente en forma de puerco primero hacemos nuestro molde realmente el molde lo hice a mano me guié de lo que viene siendo ves un puerco en internet y ya lo dibujas es de 6 x 11 centímetros como le voy a tomar una foto y se las voy a dejar en lo que viene siendo el vídeo para eso vamos a ocupar lo que viene siendo este pues hilo de bordar de diferentes colores y bueno ustedes seleccionan en la tela en la que desean son dos piezas esto igual lo colocan en la tela lo cortan y aquí tenemos y bueno nuestra aguja en la parte de acá le vamos a hacer una pequeña abertura este es un cuadro en donde va a ir desde este cuadro las en base al tamaño de tus monedas de las que vas a ir poniendo acá entonces bueno solamente son de este tamaño y le vamos a abordar aquí toda la orilla y todo lo que viene siendo alrededor y bueno hasta se los muestro cómo nos va quedando y Gracias por ver el video. 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 Gracias.